buenos días buenas tardes buenas noches a la que estén viendo este vídeo que gusto saludarles hoy ya 22 de abril la edición digital del universal donde se explica cómo se llega a la fase 3 como van si el banco de méxico lanza un plan de rescate en fin varias varias opiniones hoy que vale la pena leer carlos de mola en la paula rubrica en fin a cristal todo el asunto cómo están los sepultureros en los tiempos del cob y 19 vaya 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 que hay cosas que leer el día de hoy y también él en la sección de forza que tenemos los pendientes de todos los equipos sobre el clausura 2020 lo de que el carmelo álvarez quiere volver a como el lugar y vamos a pues a leer el fondo del meo y el día de hoy que hoy hemos dedicado un tema que a lo parece irrelevante pero sí sí tiene su profundidad que sí tiene la verdad una tarea pendiente una tarea pendiente la pobreza de documentar en méxico la pobreza de documentar en méxico el cob y 19 obliga a estar en casa eso es una es un hecho lógico que muchos por necesidad no hacen pero muchos otros sí por conciencia lo están lo están haciendo esto ha ayudado por supuesto a explorar distintas plataformas de streaming como netflix como amazon prime como apple play más todos estos sistemas bling claro vídeo etcétera en las que pueden encontrar series películas que tienen que ver con el deporte si estamos hablando de los oficios al deporte no tiene deporte en vivo buscan buscan este tipo de contenidos la última que además se puede comentar en la mejor de toda la de todas las historias de las dance en la que se narra cómo fue la última temporada de los bulls de chicago con phil jackson como coach y de michael jordan el del basquetbolista más grandioso de todos los tiempos y espían eeuu y netflix adelantaron el lanzamiento de esta serie ante la falta de actividad de la nba esto por supuesto que no está planificado para esta época le van a lanzar más tarde pero pues aprovecharon la coyuntura y que la gente está en casa esto fue un gran acierto no solamente ya en un vacío sino que están entregando un gran producto que comenzó a hacerse desde 1997 cuando acordaron que el equipo de su con sus cámaras tuviera acceso a la intimidad de una de las escuadras más imponentes no solamente de la historia del básquetbol sino todo el deporte en el mundo esa generación de los bulls de chicago pero esto abre otra interrogante que tiene que ver con méxico eso es la realidad y es que teniendo tantas buenas historias en el deporte de nuestro país que pudieran ser bien documentadas acá prefieren los productores acá prefieren las casas productoras acá prefieren llevar a netflix aquí prefieren llevar a amazon prime series sobre narcotráfico hacer apología al narcotráfico o series de políticos corruptos es la realidad no encontrar alguna película documental o miniserie relacionado con algún deporte o atleta mexicano es casi imposible solamente hay uno que yo encontré el de dorados que hace con maradona esa historia con maradona más una más un producto comercial de la marca que patrocina a dorados que realmente un reportaje a fondo o un documental a fondo o el de lo hallo rubio se acuerdan de ese de ilusión nacional de ese ese paese ese documental que fue bastante bueno pues no será sencillo está claro pero más fácil que se haga por la cuestión de derechos también porque lo lo peor es irse a la fácil y el atecer a delincuentes o comedias baratas en el caso de los mundiales por ejemplo se debería de negociar con la fifa los productores que negocien para la imagen si es que quieren hacer situaciones reales se pueden hacer situaciones también si de simulación y también hacer que no sea algo exactamente con las mismas imágenes algo que sucedió por ejemplo con imagen con películas como el milagro la de hockey cuando gana estados unidos lake placid la medalla de oro por primera ocasión en su historia como la de jackie robinson en fin hay muchas películas que existen que son ficción y están obviamente basadas en la vida real aquí podría hacerse de esa misma forma o también se imaginan un documental imagínense nada más que padre sería de la primera medalla de oro de una mujer para México se podría hacer una gran historia de cómo Soraya Jiménez que en paz descanse ganó el primer lugar en la la vida de esta mujer hasta que llegara a conseguir esta medalla dorada porque también la presea áurea de Felipe Muñoz en 1968 cómo entrenaba con Nelson Vargas cómo lo llevó Nelson Vargas a ganar cómo hacer esta historia pues obviamente también de ficción sería maravilloso sería maravilloso también sería magnífico ver por ejemplo cómo vivió Nacho Trelles la primera victoria o cómo planificó todo lo que fue la primera victoria de México en la Copa del Mundo veniendo de Chile 1962 en contra de la de la de la de la de la de la de Chico Eslovaquia todo el entorno cómo vivían los jugadores qué hacían que no hacían cómo fue llegaron cómo fueron convocados cómo recibieron la noticia cómo recibió la noticia también las familias cuando vino la primera victoria de México en la Copa del Mundo pues ahí hay también algunos proyectos que se han quedado que se han quedado ve otro grupo la vida deого Hugo Sánchez, el buen cineasta Francisco Padilla, que se metió a buscar información, imágenes, negoció, buscó al personaje en cuestión y está en espera de presentar este gran documental sobre la historia de Hugo Sánchez. Pero la verdad es que el documental de Last Dance, Romero, es otra gran sacudida para entender que se puede generar material que no tenga que ver con la violencia, que sea atractivo, que no sea como mujeres exóticas, como suceden estas series de narcotraficantes o novelas baratas de políticos corruptos que estamos atacando. México necesita de este tipo de películas y documentales. El deporte requiere vivir sus grandes hazañas para que las nuevas generaciones lo conozcan y que no piensen que el fútbol empezó cuando América y Tigres comenzaron a pelear por el ser llamado el equipo de la década o que el básquetbol de nuestro país es el de Jorge Gutiérrez y Juan Toscano a la fecha, cuando podían mostrarse la historia, por ejemplo, de Arturo Manosanta Guerrero y así. Muchísimos más y el Santo y Blue Demon, el Púas, Chávez, ¿qué les puedo decir? La pobreza de documentar en México.